¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando me dijo que sí, yo, y te vas a animar, hija, sí, me dijo, ¿por qué no? Si tú me diste la vida, ¿por qué no te puedo regalar un poco de vida también yo? Entonces, ya a la julia y la hablamos y vinimos, ¿no? Y de primer momento ella nunca tuvo miedo, nunca, nunca la vi con miedo y creo que fue lo que al final del día hizo que me convenciera yo más de trasplantarme. Y pues ahí, yo creo que le platicé a ella también lo que, la verdad, todo lo que le dijeron, porque le dijeron de cosas horribles. Que por qué le me daba la vida, que por qué, si yo ya estaba viejo, que si yo ya había hecho mi dedo, ¿por qué me quedaba, que estuviera vivo? ¿Por qué? O sea, gente ignorante la verdad, que no sabe que el dar vida, que el donar vida a través de un riñón le permite vivir más tiempo al donante. Eso yo no lo sabía tampoco. Al donante le permite vivir más tiempo, porque se cuida más. Nosotros vamos con los doctores ya que, ya que nos está llevando a la ch***, es cuando decimos, ay, hola sí, doctor, ¿qué tengo? Vamos, pues ya, ¿para qué vienes? Qué emocionante, Blanca, momento, tú que los conoces. Es tu familia. La verdad, hay una relación muy bonita entre Juliana y Julio desde siempre. Ella, pues es la única mujer, es la niña de sus ojos, y a él lo conmovió profundamente que ella, pues no lo pensó en ningún momento. Ella dijo, yo prefiero perder un riñón que perder a mi papá, ¿no? Más claro ni el agua. Ahora, yo creo que todos en algún momento, cuando vimos esta historia, nos pusimos en sus zapatos y pensamos, ¿qué haríamos en una situación similar? Y tiene razón, Julio, mucha gente, ¿cómo? Si está tan joven donarlo. Y los hijos decían, claro, es mi padre. Cada quien reacciona como... Y cuando dice Julio ignorante, no lo dice como un insulto, lo dice porque cuando uno ignora el tema, por supuesto que Julio acepta el riñón de su hija, pero primero la manda a 485 mil estudios para ver si no le iba a afectar en su vida. Exactamente. Y el resultado es que tu hijada va a estar sana, ¿qué no? Así es, tanísima. Porque va a llevar un régimen, como lo decía Julio, con más cuidado. A veces vamos al doctor cuando ya estamos mal, sino que ella ya de por vida va a tener que revisarse y checarse, ¿no? Pero esta unión es increíble. Pero además desde antes tuvieron que empezar a cuidarse, Erika. Este proceso lleva dos años. Él en esta conferencia, que es mucho más larga, narra cómo comenzó todo. Tuvo una parálisis y es cuando llega al hospital, cuando se da cuenta del problema del riñón. Porque antes le olía mucho la espalda, pero lo justificaba con diferentes formas. Dormí mal, el movimiento, el trabajo, hasta que viene esta consecuencia ya sumamente grave, ¿no? Ahora, menciona aparte el doctor Julio Ramos, que es el encargado de la conferencia y del cuidado de ambos. Le agradecemos a él porque habló directamente con nosotros, con Venga la Alegría. Nos contaba que ahorita está en casa, aislado de nueva cuenta Julio, para reponerse después de salir, parte del proceso. Y que no podía tomar nueva llamada, pero sí nos dice que está muy contento y muy bien. Entonces salió únicamente como un permiso especial para la Expo Guadalajara, donde se presentaron. Pero entonces no ha terminado el aislamiento de Julio Preciado. No, no ha terminado el aislamiento, ni tampoco las precauciones que tiene que seguir llevando. Está en su casa y está solito. Pero está bien. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!